Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Joey Díaz para presentarte las curiosidades más impactantes del mundo. Mundo curioso. En la India jamás comas o saludes con la mano izquierda, pues ésta suele ser utilizada para tareas que ellos consideran impuras. Mundo curioso. Escucha bien, si vas a Japón y tienes un tatuaje, trata de taparlo, pues se asocian a la mafia Yakuza. Mundo curioso. El emperador romano Nerón, al fallecer su amada esposa Popea, se casó con un hombre, un joven llamado Esporo, que se parecía físicamente a la difunta y que él mandó a castrar para convertirlo en Sabina. Cosas de emperadores. Mundo curioso. Las pruebas de ADN realizadas en 2010 confirmaron que los padres del faraón Tutankamón eran hermanos. Muy posiblemente esta causa fue la frágil salud del faraón que derivó en una temprana muerte a los 19 años. Mundo curioso. Los tacones fueron inventados especialmente para los hombres y no para las mujeres. Mundo curioso. Miren esta foto, un escudo para proteger la cara durante las tormentas de nieve 1939. ¿Qué les parece? Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.